A veces vas en la bici, estás haciendo una subida durísima y te pasas al lado de una señora cargando algo pesadísimo y puedes entender verdaderamente las circunstancias de esas personas. O por ejemplo, uno de los viajes que hicimos que fue en Cuba, ir a un pueblo pequeño en donde hay una tienda y la gente tiene que hacer una fila de 30 minutos para tomar agua, para comprar unas botellas de agua y de pronto llegas al inicio de la fila y ya no hay agua. Condiciones que viven las personas día a día. Tienes los ojos completamente abiertos, no te pierdes un solo instante. Ves cada animal, ves cada flor, no sé, se me hace una manera increíble de viajar. Organizar tu vida para que un vaso de agua es como una experiencia increíble. Eso es la humildad, comer algo súper sencillo, es algo rico, un arroz blanco. Cuando hiciste 3 mil metros de desnivel en tu día y nunca pensabas llegar y no hubo comida en todo el día y llegas a un lugar y lo que tienen es un poco de arroz blanco, unos chilitos y un pollo frito, ¿no? Y dices, eso es la vida, ¿no? ¿Qué transaflota? Este episodio es patrocinado por Altruz, entrenamiento personalizado para corredores. ¿Te ha pasado que te la piensas en entrar a un equipo de running por el que dirán del ritmo al que corres o conocimientos del running que tienes? ¿Te ha pasado que por el rush de vida o horarios de trabajo se te complica entrenar? Si hiciste match con esto, la neta, Altruz es una opción perrísima para ti. Porque no existen etiquetas, no importa el nivel o velocidad que tengas, serás bienvenido. Y sus entrenes pueden ser online para que los hagas cuando y donde sea. Además de que tu guía será nuestro carnal Chao Mairena, que tiene más de 23 años de experiencia en el running y ha hecho lo que eras como correr el maratón de sables de 250 kilómetros. Visita las redes de Altruz Workout and Running para más info y empieza tus 10 días de prueba gratis. ¿Por qué? Un día vendrá. Bienvenidos a Lo que no es un más resta, donde buscamos ser un estímulo para que inviertas más tiempo en ti, física, mental y espiritualmente. Y como consecuencia, este es un paso más cerca de tu mejor versión. Esto trae experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo, mucha, pero mucha buena onda. Mi nombre es Goyo Leñero. Y el mío es Eric Hernández. Y este es el episodio número 131 episodios. El último de la temporada número 6. Contento de ver a los invitados que tenemos el día de ahora, que estén ahí en Canadá contigo, carnal. Y pues contento de que sea el último episodio también de la temporada, mi hermano. ¿Cómo estás? Chingoncísimo, bro. Contento, emocionado. Ya le traíamos muchas ganas a este episodio. Desde hace como dos años y medio, banda, que aquí no se dejaban entrevistar. Pero se fresean. Ay, Mariana y yo y hasta apenas, ¿no? Pero miren, por algo, por algo está padrísimo lo que vamos a platicar hoy. Estamos todos muy en confianza. Entonces, pues contento, hermano, de verte conectado por acá. Te extrañamos, cabrón, pero... Chido, yo también. ¿Tú cómo estás? Chido, los cambié por los tacos. Estamos buenos. Te la compro, te la valgo. Pues muy chido, muy contento. Antes de empezar a grabar la charla y a empezar a presentar a los invitados que tenemos el día de ahora, pues agradecerle la neta a toda la flota que tuvo participación en el fotoralee que hicimos acá en Guadalajara. Estuvo bien pinche divertido. La neta es que no esperábamos que se acabara el cupo de los participantes. Estuvo muy perro. Fue algo bien diferente. Toda la banda andaba bien contenta. Y yo, la neta es que llegué del rally y lloré un chingo porque no cabía así de la energía. Así que dije, ay, güey, qué cabrón es todo este pedazo. Así es que muchas gracias a todos y a todas las que participaron en ese cotorreo. Y bueno, no sé si tú quieres decir algo antes de empezar. No, estuvo con la madre, banda. Muchísimas gracias por todo su apoyo, su colaboración, por participar. Ha sido el primer fotoralee, pero no el último. Ya se vienen nuevas sorpresas, las tenemos por ahí. No vamos a spoilear. Y simplemente gracias. Ahí por ahí estuve, pues energéticamente conectado y en contacto con Lizzy y con el Eric. Y pues la neta, muy chido. Ya cuando me echaste la videollamada, carnalo, pues también piel chinitita. Y los dos tres lagrimitas se salieron por ahí. Y bien agradecido, cabrón. Pero bueno, primero de mucho. Sí, chido. Chido, 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 chido. También al patrocinador Altruz, que nos acompañó toda esta temporada. Ya tenemos espacio disponible para más patrocinadores esta próxima temporada. Escríbanos. La neta es que nos hacen un parote con todo el patrocinio que nos han estado apoyando. Y bueno, también cualquier cosa del estudio que tenemos acá en Guadalajara, pregunten para rentarlo. Ya están grabando varios podcasts acá. Entonces, esta es su casa. Dale, carnal. Yeah, pues sin más por el momento, sin anuncios parroquiales, banda, vamos le dando la bienvenidaza a nuestros queridos amigos Ceci y Etienne. En esta ocasión, pues contamos con una pareja única, ¿no? Por allá, por acá. Ellos han viajado más de, en los últimos seis años, a más de siete países. Han recorrido más de trece mil kilómetros en bicicleta. Y al igual, viviendo o mudándose o moviéndose entre Canadá y México cada seis meses. Esto está muy interesante. La neta vamos a platicar al respecto. Que es un nuevo patrón de vida entre ellos y olvidando el siempre preguntar el porqué de las cosas. Que esta es una tendencia, a veces, pues autodestructiva. De querer saber siempre más, ser más, y el porqué de todo algún día por sí solo vendrá. Lo platicaremos más a fondo, pero por lo pronto, bienvenidazos. Ceci y Etienne, qué gusto tenernos por acá. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Muchas gracias. Felices de estar aquí. Se ven un poquito nerviosos, pero... Ya se río, le pone calefacción. No, bancho, yo estoy sudando, cabrón. Pero nada más. No, muchas gracias. Muchas gracias de que estén aquí, la neta. Sí, supimos que se fresearon un chorro, pero qué bueno que ya están aquí. Dos años y medio. Nada para ganar el sabor. Pues miren, si quieren mandar, pues obviamente Eric y yo traemos poquito más de contexto acerca de ellos. No tantísimo, pero poquito más. Pero pues qué onda, platíquenos un poquito de ustedes, así a grandes rasgos, porque si no nos vamos a amanecer en ese tema. Pues qué onda, quiénes son ustedes, cómo se conocieron, así a grandes rasgos, sin entrar mucho en detalle. Y de ahí podemos partir, para que la banda se dé una idea, porque lo están escuchando en muchos países ya. Pues ya, aprendimos mucho con tu introducción. De los siete países, ¿y cuántos kilómetros? ¿Más de trece mil? Ah, pues eso es algo. En su revista, banda, los que están viendo el videopodcast, se la súper recomiendo. Ahorita vamos a hacer el anuncio oficial, que está basada de lanza. Pues sí, esa es la última aventura que hicimos, pero imagino que lo vamos a hablar ahorita. Sí. Pero sí, nosotros no somos muy de fechas. Entonces, no te podría decir cuántos años hace que estamos juntos, pero... Cinco, seis. Sí, nos conocimos aquí en Canadá, en Squamish. Ceci estaba escalando, yo estaba corriendo. Y pues sí, después de eso yo fui a México a visitar, luego regresé a Canadá, luego regresé a México. Y luego salimos juntos, y luego me fui a Canadá, y ella se quedó una temporada en México. O sea, en principio fue muy de eso. O sea, desde antes que estuvimos juntos, hacíamos eso, de separarnos mitad y mitad de las temporadas. Yo por mi trabajo tenía que ir a un campamento en el norte de Canadá, por como cuatro meses. Entonces, se quedaba Ceci en México, y luego me alcanzaba, y entonces sí, pues es un poco así nuestra historia. Y desde que estamos juntos, pues siguió así, hacemos la mayoría de los años en mitad y mitad, mitad Canadá, donde trabajamos, mitad México, y luego vamos la temporada en México, luego viajamos, y... Qué chido. Pero no les hemos dicho quiénes somos. ¿A quiénes somos? Yo, yo me llamo Cecilia, soy mexicana, este... Ceci campuzano. Bueno, estudié Biología, me encanta la naturaleza, y desde chica he tenido contacto con muchos deportes. Empezamos con triatlón, después bici de montaña, un tiempo estuve haciendo escalada, y los últimos años he estado haciendo ciclismo de montaña, en especial enduro, pero un poco variado de eventos, y sí, nos encanta viajar en bici, es como que una de las cosas que más nos gusta. Ah, huevo. Y sí, pasamos seis, seis y seis meses, los seis meses aquí son entrenamiento, carreras, este, aventuras en las montañas, este, y trabajo también. Y los, y el tiempo, los otros seis meses son repartidos entre viajar, visitar familia en México, también ir a otros eventos y otro tipo de aventuras. O sea, bodas mexicanas. Bodas mexicanas. Yo soy Etienne, Etienne, en México todos me dicen Etienne, pero soy de Quebec, y se pronuncia Etienne, pero es un poco más difícil. Yo crecí en Quebec, viví la mayoría de mi niñez ahí, luego moviendo entre diferentes países, y bueno, no estudié mucho en la escuela, no puedo decir que soy biólogo, pero sí, me encanta aprender, y entonces para mí fue de como, no sé cómo se dice, como autodidacto, como me gusta aprender a mi propio ritmo, y eso me ha llevado a hacer aprendizajes muy diferentes. Claro. Viendo como escribir para las revistas, y viajar, y aprender a ver el mundo diferente, y aprender idiomas. Yo he hablado francés e inglés toda mi vida, pero también he aprendido italiano, y luego lo tuve que olvidar para aprender español, y entonces... Políglota el muchacho. Sí, una vida de mucho viajar. Qué chido, qué chido. A huevo. Esos somos. En pocas palabras y resumidas cuentas, después de 15 minutos... No, lo que... Áchale. ¿Sabes qué estaría chido? Que también, con este contexto que nos están dando, ahorita que se están presentando de ti, Annie y Ceci, también dejarle claro a la banda que, no, es que es una historia de vida, pues, muy inspiradora, pues. Yo creo que mucha gente quisiera tener ese estilo de vida de, bueno, puedo viajar, quiero conocer, y me voy en bici, y así. Entonces, a mí se me haría muy perro, no he tenido la oportunidad de leer la revista que escribieron, que se me haría muy, muy chido. Pero, sí tengo mucho contexto de lo que me ha platicado hoy. Entonces, sí se me haría muy chido que nos platicaran qué pedo, dónde empezó ese trip de querer viajar así, de querer viajar, pues, en bici, de, pues, hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, hacer esas planeaciones, porque me acuerdo cuando estuvimos ahí en Canadá, que platicaban que no nada más es la distancia, sino eran pinches altimetrías bien locochonas, y así. Entonces, ¿por qué hacer ese tipo de viajes, pues, si no hacer un viaje a un hotel todo incluido? Pues, lo haces parecer como planeado, pero, la verdad, no somos muy buenos para planear. Entonces, solo dicen, mira, da el país y ya, con bici y dadarle, cabrón. Pues, mira, yo tengo una filosofía, tal vez, un poco diferente. Lo que pasa es que si creces en Canadá, tienes muchísimas oportunidades. Y cuando tienes todas esas oportunidades, es, suena horrible decir eso, porque el mundo entero busca ese tipo de oportunidad. Pero cuando tienes tantas, es agobiante. O sea, si tienes la libertad total en la vida, es muy difícil tomar decisiones, como si estás como en la escuela, si estás en el trabajo. Todo ahí adentro son estructuras, ¿no? Sí. Y mientras tienes más libertad, más es difícil estructurarla, y siento que hay mucha gente que le pasa eso. O se enfocan con una cosa muy específica, o se pierden en la cantidad de opciones que tienen. Y yo siento que uno de los lujos que tenemos es tener la mitad del año trabajando. Yo soy un trabajador temporal, y la otra mitad no. Entonces, no aprovechar esa oportunidad de hacer algo de verdad especial, especial, es algo, sí, sería un desperdicio. Imperdonable, cabrón. Sí. Sí. Pero, o sea, es algo de eso. Sí, pero al mismo tiempo pasa mucho que la gente le da como un poco de culpabilidad. Porque obviamente, y a mí me da también, como que siento, toda mi vida me he preguntado, pero es completamente injusto. Por ejemplo, yo trabajo manual. No hay lugares en el mundo donde la gente trabaja manual y se queda adelante. O sea, cuando fuimos a Indonesia, conocimos a unos mineros que trabajan cargando pesos de sulfuro, sulfuro, esos minerales, arriba y abajo de una montaña, muy parecido a lo que hago. Pero ellos ganan para sobrevivir. Yo gano para viajar. Y es muy injusto y es muy raro como lo que te hace pasar a través de tu cabeza. Pero yo, mi proceso mental es de pensar, si desaprovechas tus oportunidades, es un desperdicio. O sea, si toda esa gente tuviera tus oportunidades, ¿qué haría con ellas? ¿No? Fíjate que es un tema bien, como lo dices, siento que es como un arma de doble filo, cao. Porque tengo muchos conocidos, aparte de ustedes, pues, que son, ya tienen mucho tiempo acá en Canadá, pues. Como dices, hay muchas oportunidades, pero muchos neta nomás las desperdician bien cañón. O se tiran nomás al vicio y dices, pero, güey, no tienes idea, a lo mejor, de lo que es vivir en otra parte del mundo. Yo tengo referencia a lo mejor de México y Latinoamérica. Y la banda se queja de que no, que aquí, que no sé qué. Pero si buscas vivir el estilo de vida que tienes aquí, allá estarías muerto, güey. Porque allá nadie te va a ayudar, cabrón. O estarías allá en la mafia y pues ya te hubieran tronado porque vives un año o dos y bye, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, neta, saber aprovechar esas oportunidades, porque no todos lo hacen. Sí, es una filosofía que es como contraintuitiva. Me tardé muchísimo tiempo en eso, en pensar, o sea, sí, yo tengo más esas oportunidades que la mayoría de la gente, pero lo peor es desaprovechar. Entonces, esos viajes existen para nosotros porque pensamos, tenemos esa libertad, cómo la estructuramos. Entonces, pensamos en dónde ir, cómo ir. Y en específico, yo creo que viajar en bici te hace una persona muy humilde. Como que, para empezar, estás en lugares donde tal vez no llegarías si no fueras en una bici. Estás en lugares más pobres, estás en lugares con menos acceso a recursos. Obviamente depende de dónde estás. Por ejemplo, estás en un país quizás como Canadá, pero de todas maneras estás en un lugar donde no tienes acceso a todo, ¿no? Es como, te pones en una posición muy vulnerable y eso te hace, uno, si estás en un país donde las condiciones son más difíciles, te estás poniendo, tú en esas condiciones estás entendiendo cómo la gente de ahí vive, que obviamente no es lo mismo, ¿no? Tú te estás poniendo, pero siento que es abrirte la mente de una forma en la que, pues no haces con todo tipo de viaje. Y también es como, a veces vas en la bici, estás haciendo una subida durísima y te pasas al lado de una señora cargando algo pesadísimo y puedes entender verdaderamente las circunstancias de esas personas. O por ejemplo, uno de los viajes que hicimos que fue en Cuba, pues era como ir a un pueblo pequeño en donde hay una tienda y la gente tiene que hacer una fila de, no sé, 30 minutos para tomar agua, para comprar unas botellas de agua y de pronto llegas al inicio de la fila y ya no hay agua. Esas son las condiciones que viven las personas día a día, pero al mismo tiempo también es la belleza. Tienes los ojos completamente abiertos, no te pierdes un solo instante, ves cada animal, ves cada flor, no sé, se me hace una manera increíble de viajar y sí, estoy de acuerdo que puedes hacerlo de otra manera, pero nosotros es la manera en la que elegimos, a mí me fascina la bici y se me hace padrísimo poder combinar mi pasión con viajar y aprender porque es una manera de viajar que aprendes muchísimo, aprendes muchísimo porque tienes que forzarte a decir palabras en un idioma porque como no estás en la parte turística, tienes que forzarte a... Sí, sí, te involucres en la cultura, pues te inmiscuyes ahí y no hay de otra para sobrevivir por lo tanto. Sí, 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 te pones vulnerable, en el momento que estás vulnerable, pues te abres a la ayuda de la gente, le presentas necesidades, ellos se abren a ti. Qué chido. ¿A qué países han ido? Pues tú sabes. Los dos empezamos como por nuestra parte a viajar en bici y yo el primer viaje que hice fue Bolivia y Argentina y Etienne había viajado mucho aquí en Canadá. Sí, yo hice mucho del este de Canadá en bici. Y juntos hicimos, nuestro primer viaje fue en Asia, hicimos Laos, Tailandia, Malasia. Sí, ya. Ya, sí. ¿En un solo viaje o diferente? Sí, en un solo viaje. Ah, ok. Pero ese solo fue como 6 mil o 7 mil kilómetros o algo así, ¿no? Chimismo. Wow. Eso fueron como 110 días, 111 días o algo así. Sí. Y luego hicimos este viaje, hicimos una vuelta alrededor de Cuba. De todo Cuba, que fueron como 4 mil. Y un mes y medio, y luego hicimos el de Indonesia, que Indonesia era un viaje para completar el primero, ¿no? Porque el primero, la idea era de hacer esos tres países y luego seguir con Indonesia. Pero Indonesia es no solo súper difícil viajar ahí, por las 17 mil islas y 200 ferries, pero los ferries no llegan a tiempo, hay tráfico de ferries, hay problemas y hunden todo el tiempo. Entonces, entre eso, los visas y llegar de ese lado del mundo, no creo que lo habríamos logrado. Aunque como el primer viaje y llegamos donde el dinero nos llegó, como que ya teníamos que volver. Pero no lo habríamos logrado, no creo. Wow. Oye, yo, hay algo que, y eso es muy personal, ¿no? Pero se me hace muy interesante y me gustaría mucho escuchar su opinión. Sí, amor. Porque veo, así por lo que han estado platicando, y hace ratito se me ocurrió esa pregunta, no mames, es que se ve que tienen muy practicado el soltar todo, así como soltar el control. Viajar ligeros. Y eso, yo hablando en lo personal, yo me abro y yo, a mí me cuesta un chingo trabajo, ¿qué pedo con eso? Ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Les costó? O sea, al soltar, por ejemplo, hasta lo que decías hace ratito, te ponía tensión, Etienne, y que decías que en algún momento pues sentías culpabilidad a lo mejor de poder tener esa oportunidad, ¿no? ¿Qué onda con eso? O sea, ¿cómo disfrutar ese cotorreo y soltar todo, no? Pues, personalmente, porque para mí eso vino antes que conociera a Césimo, es como 20 años, ¿no? Y para mí fue así, como que justo. Dije, no fue a la escuela. Esas cosas eran súper agobiante para mí, mucha ansiedad. Muchas cosas en general me costaba trabajo, mucha ansiedad, mucho estrés. Y dije, pues, si tengo todo ese estrés y no lo voy a lograr de todos modos porque tengo todo ese estrés, pues mejor no tenerlo y no hacerlo y al menos no estoy estresado, ¿no? Claro. Que parece la cosa más tonta del mundo, pero... Pero a la vez no. Pues, así son las revelaciones, ¿no? Primero son muy, muy personales y son la mayoría de las cosas que te diría que son revelaciones para mí, dirías, bueno, son cosas que escribiría en una pared en un café, ¿no? Pero cuando las escuchas o las piensas o se te ocurren en el buen momento, como que llega un momento donde dices, bueno, es cierto, me estoy estresando, no lo estoy haciendo. ¿Por qué nada más no lo hago y no me estreso? Entonces, para mí eso fue la primera etapa en como soltar el control y vivir una vida mucho más presente diaria. En vez de pensar al futuro y decir, no sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser, pues pienso más en cómo lo estoy haciendo ahora. Y es así que se van construyendo las cosas, ¿no? Te enfocas en el presente significa que te enfocas en lo que tienes en este momento, tus capacidades, ¿no? Pero, no sé si... Ya hay algo, perdón que te interrumpa, bro. Este, shot. Shot. Ya andan echando carrera y cada que diga, bro, se van a echar un shot de mezcal. Entonces, ya estarán bien borrachos. De hecho, nos sirvieron, no sé, los que vi en el video, nos sirvieron vasos enteros de mezcal. Kelly tiene una botella. Y nunca toma, ya andan bien pedo. Tengo una botella y no le puse, que no se vea para que no vean qué es. Parece Gatorade. Ya se me olvidó que iba a preguntar. No. Este, es algo admirable, en serio se los digo, el hecho de viajan ligero. O sea, en la vida van, pues, ligero. Porque a lo mejor, sin sonar así, o sea, feo ni nada, o sea, literal lo que es, pues se mueven cada seis meses y realmente no ocupan cargar mucho, pues. No, porque, por ejemplo, para nosotros, como Mariana y yo, cuando nos venimos, bueno, eso pienso yo, eso se ve, ¿no? Cuando nos venimos, pues ya tenemos toda una casa formada. Y todo lo dejamos. Y todo, bueno, todo lo mandamos a un departamento que tenemos empleo de Carmen, ahí están todas las cosas. Y ahorita dices, son cosas, obviamente las quieres, pero pues equis. Pero es difícil, pues. Es difícil. Cuando hicimos la mudanza de Guadalajara, ¿no? Nos robaron un chingo de cosas, que llegaron a pagar el Carmen, bla, 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 ¿no? Es difícil soltar todo eso. Y entonces yo admiro mucho que ustedes, pues, si te pones a pensar, realmente no necesitamos tanto. No se necesita tanto para vivir. Se necesitan muy pocas cosas, realmente, que uno en las, como sociedad, culturalmente, pues, pensamos que sí necesitamos tener un chingo de cosas, pero realmente no. Y eso sí, es algo que yo siempre, desde que los conocí, dije, guau, mames, yo quiero ser como ellos. Sí, yo, yo, pero puede tener su doble cara, ¿no? A lo mejor se ve fácil, pero a lo mejor no lo es, o no sé. Yo aprendí eso mucho con Etienne, como. Yo en mis dos casetines. Ajá, no le dije absolutamente nada. Minimalista style. Y yo, como que nunca he tenido mucho interés por las cosas materiales, pero tenía cosas como una persona normal. Y soy muy de que, no sé, por ejemplo, aquí en Canadá, este, hacen como cajas gratis en la calle. Y dices, pues, es gratis, lo tomo. Pero justo una de las cosas que aprendí es justo todo lo que tienes te pesa, te ancla. Y lo único con lo que no he logrado es bicicletas. Ni logrará. Sí, en este momento tengo como siete bicicletas. Y no sé, o sea, siempre es así como, busco en dónde guardarlas. Nunca mi bici está en el lugar donde tienen que estar. Todo lo demás he sido súper capaz, pero las bicis todavía me cuesta trabajo. Pero, pues, al mismo tiempo son como... Unas por otras, ¿no? Pues mira, suena muy mal decir que tienes siete bicicletas, pero una de las cosas... Pero es cierto, porque una de las cosas que pasa con eso es que acabas teniendo cosas en los dos países. O sea, nosotros hacemos mitad Canadá, mitad México. Y donde, como hasta ahora, no sabemos lo que vamos a hacer con nuestro tiempo libre, porque apenas está empezando. Entonces no hemos dado... Planeado, pues. Sí, entonces tenemos que tener unas cosas allá, por si acaso allá dijimos, como el año pasado, un mes antes de salir a Indonesia, dijimos, ah, pues, Indonesia. Y entonces, ¿qué tenemos aquí en México? Y ¿qué tenemos en Canadá? Y obvio, todo lo que necesitas no está en el país indicado. Pero, sí, es un estilo de vida que sirve. Yo siento que es una cuestión de humildad, ¿no? Mientras menos tienes, más necesidades tienes y más conectas con la gente. Como ni... no tenemos coche. En Canadá no tenemos coche. Entonces hacemos todo en bicicleta, caminando. Y así como que aprendes el valor de un favor, ¿no? Aprendes el... como por ejemplo, el valor de líquidos. Porque cuando vamos al súper, es comprar con una mochila de expedición y o en bici, caminando, regresar a la casa. Y todo vender son súper empinados. Súper empinados. Entonces el valor de una caja de latas de agua mineral se duplica o diez veces, ¿no? Porque pesa tantísimo. Ya te la piensas menos que vas a comprar, ¿no? No compres de más porque dices, me la voy a perder. Y también, la verdad, hace que generes mucho menos residuos. Sí. Y entonces eso, esa humildad es como una filosofía que se puede aplicar a muchos diferentes plazos. No sé si dice así, pero una de las cosas es justo organizar tu vida para que un vaso de agua es como una experiencia increíble, ¿no? O sea, si tú estás corriendo y se te hace demasiado largo y tienes muchísima sed y regresas a la casa y te tragas un litro de agua y es un momento así padrísimo. Revivir. Eso es la humildad. O sea, ¿qué es que hace que comer algo súper sencillo es algo rico? Para un arroz blanco. Pues cuando hiciste 3,000 metros de desnivel en tu día y nunca pensabas llegar y no hubo comida en todo el día y llegas a un lugar y lo que tienen es un poco de arroz blanco, unos chilitos y un pollo frito, ¿no? Y dices, eso es la vida, ¿no? Entonces yo siento que uno de los chistes es si pones tus condiciones humildes, te abres a que las experiencias chiquitas de la vida sean más grandes para ti. En vez de ir a buscar las experiencias, que aquí en Canadá pasa mucho, hay muchísima droga, la gente es muy abierta a la cultura de hacer fiestas todo el tiempo, fiestas de música, festivales de 3, 4 días. La gente regresando, ni me acuerdo de lo que hicimos, pero estuvo padre. Puedes ir buscando esas cosas, pero más y más las tienes, más tienes que buscar en lugares raros para encontrar nuevas experiencias que te dan algo. Que te llenen. Mientras puedes deshacerte de muchísimas cosas y empezar a disfrutar las cosas chiquitas de la vida. Entonces nosotros viajando a Canadá a México cada año, pues nos abrimos a uno, no tener todo, entonces preguntar a la gente, ¿no? Y dos, pues te pedí el favor, ¿no? Porque necesitamos mudarnos, necesitamos quedarnos en un lugar, aventornar al aeropuerto, ese tipo de cosas. Y siento que es algo que te mantiene humilde. En la vida empiezas a pensar, ah, pues ya, tengo, no sé, 30 años, 40 años, ¿qué hago compartiendo mi casa con otra gente? ¿O qué hago sin coche? ¿No? ¿Qué hago con un patrón que no me gusta? O lo que sea. Y entonces empiezas a pensar esas cosas, pero si te haces humilde, dices, pues sí, son cosas que puedo aguantar aún. Nosotros cada año regresamos aquí y buscamos una renta, entonces nos ponemos en una situación donde tenemos que hablar con la gente y ellos nos dicen el precio y lo que es, es lo que es y no tenemos el lujo de decir, pues a nuestra edad, buscar una renta o tener que hacer esas cosas, ¿no? Claro, 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 sí, pues igual volvemos a lo mismo, te pones vulnerable, pues. Así es. Estás ahí en la zona de estar, pues, buscando, ¿no? A lo mejor, pues sí, siento que también es mucho cultural, ¿no? De que, no, pues a tal, a tales, a tales años, pues esto, tales, a tales años, pues el otro, tales, a tales, no, como ya, echar raíces, se aterriza la cabeza, o sea, eso es vano, o sea, pues cada quien, lo han hecho como una regla culturalmente, pero el chile, pues no, no es ley, pues cada quien hace al final lo que cada quien quiere y ya. Entonces, es muy, pues muy padre que lo compartan, porque. Pero eso es fuerza mayor, ¿no? Sí. Porque es las cosas de afuera que te, es como las relaciones, si tú tienes una relación con gente que te inspiran, te van a jalar hacia ahí, ¿no? Y siento que si puedes arreglar tu vida con tener cosas así, que te jalan hacia ser una mejor persona, o ser más humilde o vulnerable. Sí, sí. Pues te jala hacia ahí, el trabajo casi como que sea, si tú llegas con tu bici en Indonesia, no significa que puedes hacer en Indonesia en bici. Sí, nosotros llegamos ahí y no sabíamos, o sea, hasta arrancar el primer día, no sabíamos si podíamos hacerlo, si se podía hacer, punto. Leímos muchísimas revistas que decían, ah, sí, es la cosa de la más increíble, y unos decían, pues, te van a matar en la carretera, es horrible, hay coches en todos lados. Y entonces llegamos con la idea de poder hacer uno o el otro, pero estamos ya con las bicis. Y el primer día tuvimos las dos, ¿te acuerdas? Sí, las dos cosas. O sea, yo pensaba que el tráfico en la Ciudad de México era una locura, y nos dimos cuenta que no es absolutamente nada. Eran como ríos, ¿verdad? Ríos de motocicletas, que era como un flujo que si no ibas ahí, desaparecieron. Estamos hablando de, estamos pedaleando en un flujo de cienes de motos, y todos así mueven, paran, mueven, y no tienes espacio, te mueves con ellos. Y luego se paran, pasa otro río de cienes de motos, así, señoras, niños, abuelos, todos se están jodando. Y empiezas tu viaje con eso, y la primera cosa que te hace es que te pones humilde. Dices, pues, estamos aquí, vamos a hacer lo que podemos con las condiciones, ¿no? Tenemos una bici funcional, tenemos piernas funcionales, podemos solucionar problemas, y la aventura nos va a jalar a ser la persona que vamos a ser cuando acabamos, ¿no? Entonces, organizas esas circunstancias, y a veces, el trabajo personal no es de tener estampitas en tu espejo, o sea, respeto si es la cosa que te funciona para ti, pero si organizas las cosas de tu vida para que te jalan hacia ahí, el trabajo se hace solito, yo siento, para mí es así. Sí, sí, estás enfocado en algo y va a suceder, pues, el día que aterriza las cosas, como quieras decirlo, va a pasar, tal vez que también nos van a pasar eventualmente. Pero eso es algo que aprendí a través de mexicanos, o sea, para mí, México es mi lección de aprender a soltar esas cosas, o sea, soltar el control donde no sabes hasta que llegas, ¿no? Hoy, yo quisiera, no, me voy a inventar un vieje así, me hace falta. Pues yo aprendí eso a través de, oye, o lo invito a mi casa y llega como cuatro horas después, oye, tienes que relajarte, y si, bueno, va a llegar, ¿cuándo va a llegar? Ya saben que es horario mexicano. Horario mexa. Yo quisiera saber, hace como unos meses leí un libro muy chido que se llama Kilómetros de Sonrisas, y es de un vato que es payaso y va a dar la vuelta al mundo en bici dando shows gratis de payasos, así, y de eso se mantiene, ¿no? Entonces, me acuerdo que mucho de lo que decía el libro, más que, no me acuerdo de su vida antes, pero el güey se fue a dar el rol en la baica, así, muchísimo tiempo, como 10 años se fue así a dar, y seguidos, y yo recuerdo que leyendo el libro yo, pues, pensaba en que iba a encontrarme con muchas experiencias, que sí fue así, pero lo que más es la manera en la que el vato explicaba cómo empezó a conectar más con las personas, o sea, socialmente empezó a cambiar mucho su perspectiva. Entonces, con este contexto que les estoy dando, a mí me gustaría saber qué onda con ustedes, ¿no? ¿En qué ha cambiado su perspectiva, así, de conectar con las personas, de poderse comunicar? No sé si eran antes alguien y después de estos viajes ha cambiado algo. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo lo han visto? Pues, tal cual. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Acabas con moscos en los dientes, entonces, para mí eso no es muy práctico, pero algo que te podemos contar, o sea, nosotros el primer viaje en Asia, íbamos de novio menos de un año, yo creo, o sea, somos malísimos con fechas, pero según yo, menos de un año. Es lo bueno, si no, ya hubiera habido pedo. Así, pero nos, aprendimos a conocernos a través de eso, y la cosa es que si te cansas, pues, la mayoría de los días te cansas a un punto donde, este, eres como un niño, ¿no? Acabas con tus deseos bien básicos, necesitas tomar, necesitas comer, necesitas que nadie te enoje, necesitas como una camita, ¿no? Como cosas chiquitas. Y, pues, cuando no conoces a la persona, ¿con quién vas? Como que para nosotros Asia fue un reto mucho más grande, porque había, nos peleamos mucho más, este, y teníamos ideas muy diferentes de cómo hacer las cosas, unas ilusiones de cómo es el mundo, la libertad que tienes y la que no. Yo había viajado hacia antes, no sé si traía su experiencia de Latinoamérica, y como que la mezcla. Sí, fue el choque cultural gacho, pues. Entonces teníamos los dos extremos, ¿no? Y luego Cuba era luna de miel, ahí también la pasamos difícil, ¿no? Porque ahí como que empezamos a conocernos más, mucho más, y justo cuando empiezas a ser esa persona cansada, este, que tiene muchas necesidades, no la está encontrando, pues, empiezas a... Sí, te incomoda cualquier cosa, pues, ¿no? Sí. Tengo hambre, no me hables cabrón, ¿no? No sé, pues, tengo sed, quiero dormir. Para empezar, tenemos personalidades muy diferentes. Yo cuando sufro, es como que en un lugar adentro que voy. Entonces, si me hablas de cuando estoy en esa zona, pues, te voy a gritar, porque nada más estás muy lejos de mí. Yo soy muy, estoy muy profundo adentro, ¿no? En perspectivo, sí. Y entonces pasa mucho que, y sé si es así, que aunque estamos 200 kilómetros pedaleando con 3 mil y hace, no sé, 50 grados, y no, hemos tenido agua por, todo el día, y tenemos hambre, y no sabemos si vamos a llegar con la luz, y hay una flor que le gusta al lado de la carretera, se va a parar para sacarle una foto. Sí, no, ya, y no, 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 o sea, generalmente no me enojó, no, no, me... Sí, no sé si es muy alegre, me encanta eso. Pero, pero igual regresando a lo que habías preguntado, mi respuesta a esa pregunta fue, o sea, el primer viaje que hicimos juntos en bici, yo, una de, una de las cosas que tenía así en mi bucket list era estar en un país en donde no tienes medios para comunicarte, o sea, y eres directamente vulnerable, nadie te entiende, tú no entiendes a nadie. Ni el idioma ni nada, solo las señas, ¿no? Sí, fue una experiencia para mí increíble, o sea, fue como encontrar la manera, y me acuerdo mucho, este... No, es que chido. ...mucho con una niña en una alberca, así, hablando con señas, así, haciéndose entender como se podía, y, no sé, era para mí un sueño, y se me hizo increíble, sobre todo, como que la gente en el sureste asiático es lindísima. Sencillo. Súper sencillo, súper abierto, cero maldad, se me hizo una experiencia mágica, como que fuera ese primer encuentro con... Porque la mayoría de países terminas como pudiéndote comunicar en inglés. Pero en estos, ¿no? Sí, ahí no había manera, en la mayoría de lugares, y es una cultura completamente distinta, y te das cuenta que la gente en todo el mundo tiene una apertura increíble, una bondad increíble, y, no sé, fue una experiencia súper mágica para mí, y cada viaje ha sido lo mismo, o sea, la verdad, la verdad que, hasta ahora, todos los lugares donde hemos estado, es como... Qué chido. Increíble, increíble lo que puedes aprender de la gente, y de lo muchísimo que la gente te quiere ayudar, sobre todo cuando, cuando estás como justo mugroso, y amesadoso, y con hambre, o sea, siempre la gente te trata de ayudar, siempre te apoyan, este último viaje hubieron tantas veces en que estábamos sufriendo, pero así sufriendo la subida, y teníamos un grupo de, este, señoras así, fanáticas, gritándonos como si estuvieramos en el tour de Francia, es como... ¡No manches! ...muchas experiencias súper padres de darte cuenta que la gente en todo el mundo es... encuentras gente maravillosa, y... Y aunque no puedas hablar con ellos, tienes... o sea, los seres humanos tenemos una forma... para comunicarnos sin palabras, que funcionan maravillas. Es una asamia, ¿no? Sí. A lo mejor las caras que ponemos, te ven así como... ¡Muchas comunidades! ¡Ayúdame, cabrón! Sí, y es también como súper interesante, como... poner en práctica otros medios de la integración. Ahora, es que sí conectas, sí conectas bien, cabrón. Creo que le platicaba a Goyo, hace poco fui a una... a un evento medio ahí terapéutico, y nos pusieron a hacer una dinámica donde teníamos... que contar una... una experiencia, una anécdota difícil de... de cada quien. Algo difícil, lo que se te venga a la mente, pero con un idioma inventado por uno. Entonces tenías que... o sea, pues... hablar así con ruidos y... y... a señas. Y neta, sí conectabas desde... ¡No mames! Yo sufría con el güey que me estaba platicando, y dije, güey, este güey la pasó muy mal, güey. O sea... y... y no me... o sea, pues era un idioma inventado. O sea, no lo estaba entendiendo, obviamente, ni madres, pues. Pero... fue... es lo que dices, pues, o sea, las caras, los gestos, y así todo. Y me daban ganas de abrazarlo. Decía, güey, no mames, qué cabrón, güey. O sea, sí está... Lo... no... no es... no fue un viaje, pero... Creo que lo puedo entender eso que comentas, Ceci. Está cabrón. Qué loco, Chon. Y se ve de los dos lados. Yo siento que Ceci está hablando de... de ella misma que una niña en una alberca, pero... Ceci siendo una mujer mexicana en el medio de la nada, en Asia, es algo muy especial. O sea, es algo que yo veo mucho más, porque lo veo... lo veo de afuera, pero... O sea, en Indonesia, cada vez que yo decía de Canadá... O sea, ¿sabes cuánta gente de Canadá va a Indonesia? Para la gente de Canadá, decir Indonesia es nada más como que... Ah, sí, vamos, ¿no? La mayoría de la gente va a tener los medios para... o pueda orar para llegar ahí, ¿no? Pero para... del momento que decía Ceci, que de México, toda la gente decía México y... No es tan común, pues. No, no es común. No, pero al mismo tiempo todo el mundo sabía dónde estaba México, ¿verdad? Sí. Sí, me podía... sí, me podía... me podían ver dónde estaba como en el mundo y le tenían muchísima curiosidad. Y estamos hablando de viajar a través de... porque para nosotros, Malasia e Indonesia fueron dos países con la gran mayoría musulmán. Entonces, tener una mujer que está en la bici, que está haciendo todos esos viajes, que está subiendo montañas. O sea, estamos... en Indonesia estamos hablando de montañas, volcanes, que son tan empinados que tu rueda delantera se despega de la calle. O sea... No manches. Y si estás empujando tu bici, que se te... Te resbalas, pues. Te resbalan los pies. De ser... estás buscando piedritas, grietas en el pavimento para subir de la calle. No manches. Y ver una... yo siento que ver una mujer haciendo eso en muchos de esos países, pues, es una experiencia súper única por muchísima gente que estuvimos cruzando. Y entonces, se ve de los dos lados, como que ahí hay diferentes niveles de percepción. De hecho, sí, aquí en la revista está una foto que se ve Ceci empujando así. Sí. Bueno, ahorita la voy a buscar y se las voy a poner. Es que están en el video podcast, banda. Pero sí les quería comentar, pues, me queda claro que ha sido un gran crecimiento para ambos, como estar viajando. Sí. Pues, yo lo he visto los últimos dos, tres años. Pero también presiento que ha sido un gran crecimiento como pareja, pues. Sí. Han sido como diferentes etapas, ¿no? Claro. Pues, si le diera a Indonesia fue, para completar la historia, de tres viajes, pues, yo lo puse así en la revista. O sea, yo no me expreso tan bien hablando como escribiendo. Entonces, como que me da mucho tiempo para pensar en las cosas. Y en la revista yo sentí que era así. Cuando lo escribí, pensaba como que el primer viaje sí no nos conocíamos nada. Según viaje nos conocíamos demasiado. Y recién casados, ¿no? Y el tercer viaje, ajá, pero el tercer viaje como ese de Indonesia nos llevamos de maravilla. De principio a fin. Y fue tan por afuera, porque Indonesia es un país, es un mundo entero adentro de un país. Es un lugar increíble. Entonces, nos jalaba, nos jalaba siempre afuera. Cada vez que teníamos el reflejo de sufrir y entrar adentro de nosotros, una sonrisa, gente gritándonos, pero todo el día nos gritaban, Hello, mister, hello, mister. Todo el día, diez mil personas al día. Pero no es una ropa. Es así. Y nosotros sufriendo a veces como que nada más levantar la mano para... Saludar. Saludar. O con el respiro no podíamos ni hablar. Y decía, hello, así como que era lo máximo. Ya no me saludas, ahí casi que era. Ah, pero cada momento nos jalaban afuera de nosotros. Y entonces eso nos ayudó mucho a los dos de no entrar demasiado lejos donde no podíamos conectar. Pero siempre... También creo que ese viaje fue como que... Te mantenía ahí, pues, en el momento, ¿no? Presente, pues, no te daba chance de ir adentro. Sí, pero imagínate a tal grado que, o sea, como que para mí era una necesidad, no una necesidad, pero una obligación responder a cada saludo, a cada hello, mister. Y era tanta gente que al final creo que tuve un sobrecansación de tratar de... De hablar. De hablar en la bici, ¿no? Y no es broma. Lista. No es broma. Así es, así. Vamos a poner la imagen en el video podcast. Y obviamente eso nunca se ve tan empinado. Estamos hablando de... En la foto, ¿no? Pero para que la estés empujando. Estamos hablando de entre 30 y 40 por ciento ahí. O sea, manches. Y pregúntale, ¿tien? Yo siempre trato de subir todo, así. Me voy hacia un lado, hacia un otro, trato de... La banda que le gusta al ciclismo, las trepadas gachas del Tour de France son del 15. Ajá. 18, lo mejor por ciento. Imagínate, hasta el 30 cuenta en la mano. O sea, hasta caminando está... Porque son volcanes. Difícil, cabrón. No es así un decir. Hicimos unos... Unos tantos volcanes en Indonesia porque la mayoría de las islas son creadas por volcanes. Sí. Y entonces es ir afuera de la caldera del volcán. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La falda. Sí. Y ir, cruzar adentro y bajar adentro. Entonces, esas... Lo imagínas en un volcán, ¿eh? Las partes más arriba. Es así. Es vertical. Es completamente vertical. Entonces, nosotros llegábamos... Toda la gente, el ciclo turístico llegaban en camionetas especializadas y todo eso. Y nosotros llegábamos empujando las bicis con todo el peso extra acá encima y todo eso. Sí. ¿Cómo no, cuando llegas ahí, entre llegar con tu guía y en camioneta y llegar ahí empujando tu bici, ¿cómo no llegas ahí y dices, es la más... la maravilla del mundo lo que estamos viendo? Sí, por eso, de ahí, creo que el kilómetro de sonrisa decía eso de, pues hay gente que llega en el carro y sube una montaña, súper... Ah, sí, súper chido la foto y va y le sigue, ¿no? Y llegar en bici es como, wow, déjame tiro al suelo, carnal. Y ya te respiro, disfruto. También pasa mucho que... Me tomo el tiempo aquí. Que cuando... que cuando... cuando no te costó... No estás tan divertido en la experiencia. Sí, pero además, o sea, nos tocaba muchas veces que, o sea, llegábamos un... el volcán más espectacular del mundo y tenía como fumarolas, entonces estabas adentro de los gases del volcán y la gente así como, pues sí, está padre, pero... Huele a sufre, huele a sufre. O no se ve la vista del... porque la mayoría de la gente últimamente, seamos sinceros, viajan por las fotos de Instagram. Sí, sí, ¿no? Sí. Y nos tocaba muchas veces que si la gente llegaba y no podía lograr su foto perfecta del Instagram, ya no... ya no valía la experiencia al cien, ¿no? Y sí te costó así todo el trabajo del mundo, dices... Como esté, no hay pedo. Sí, como esté, es lo más increíble que he visto en mi vida. Sí. Porque llegaste hasta allá, o sea, no fue como que poner tu despertador a las seis de la mañana para tomar el coche y de ahí... ¡Ay, nubes! Estuvo increíble. Para subirme la troca esa. Estuvo increíble de principio a fin. ¿Eso fue en Java? ¿Java? Pues sí, en Java nos tocó eso y lo tocó en otras islas. Muchos volcanes fue la misma situación que... Pues la temporada la que fuimos era la temporada de monzones, entonces no es precisamente... ¿Qué son monzones? Una temporada de lluvia. O sea, sus lluvias son como muy intensas. Como aquí en Canadá tenemos el invierno, o sea, sus temporadas son las temporadas más secas y temporadas más mojadas. Ok. Entonces nos tocó a nosotros otra cosa al principio del viaje y la gente decía, pues, pueden ir, pero cuando es la época de lluvias, es lluvia constante. Torrencial, pues, gacho. Ajá, pero inundaciones de... como de lumbes, así, irrupciones volcánicas, terremotos, o sea, pero estás ahí, al final como que tu vida no vale más o menos por ser turista, o sea, si estás ahí, hay gente en todos lados que están viviendo las mismas circunstancias. Que ti, que tú, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, sí. Ya estás ahí y dices, pues, lo hago y ya, ¿no? Porque sí, hay muchas fotos en la revista que, pues, con impermeables y todo, pero se ve que están así empapados. Las calles con tres metros de agua y... Chis, cabrón. Te voy a mandar a la revista, hermano. Acabo yo acá. Algo... Que se arme, échala, me la mandas con el Oscarín. Oye, y también estaría muy chido que nos compartieran, eh, cuál es, cuál es uno de los aprendizajes, o si quieren más, o nada más uno, aprendizaje o herramienta que crean que es, no sé, la más valiosa que les ha dejado este tipo de cotorreos de viajes para su día a día. ¡Ándale! ¿Qué opinas? ¡Tran, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Sabes qué? Yo creo que mucho de eso es nada más abrirte realmente a los diferentes estilos de vidas en el mundo. Bueno, yo puedo solo hablar de mí, pero en Canadá hay esa idea que hay un camino, hay un camino, ¿no? Y vas de la escuela a trabajar, a tener tu pensión, a tener tu seguro de vida, a tu casa, a tu coche, es como que hay un camino que es muy común. Establecido, ¿no? Ajá, y si sales de eso, pues hay mucha presión social y es muy difícil salir de eso sin sentirte como culpable o sentir que no lo estás haciendo bien, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, nosotros, como en muchos de los viajes, no es un chiste, regresamos cuando no hay dinero y regresamos a trabajar y cuando regresamos, trabajamos desde cero y vamos construyendo para la próxima, ¿no? Entonces, mucho de esos aprendizajes es de ver en México para empezar, que ahora ni siquiera lo considero tanto como viajar, pero yendo a México y estar con mucha gente que la idea de ahorros es más un sueño que una realidad, ¿no? Viven como para el día y si tienen algo que necesitan, pues lo gastan, lo compran y hacen lo que puedan y cuando viajas a otros lugares del mundo que la vuela justo, nosotros estamos ahí con una bici súper bien para viajar, con toda la ropa para la lluvia y ves una señora de 70 años que está con su leña para su fuego y que está todo doblada, subiendo la misma montaña que tú. O sea, estás pensando. Y sin tanto impermeable, tan padre, ni nada, o sea, sí. Sí, y piensas, pues. No necesito tanto. No, es cierto, no hay un camino. O sea, ellos, ¿qué edad? Tiene 70, pues, vivió una vida completa y está ahí aún y está ayudando con la familia y, o sea, no hay solo una historia que se puede contar. Pero si te quedas en lugares para mí, si me quedo en un lugar como en Canadá, pues, empiezas a creer que sí hay solo una historia y si no la estás haciendo bien, pues, te quedas atrás. Pero en el mundo hay miles de historias que están, la gente está viviendo y es muy importante verlas. Lo siento, para que puedas tener... Eso está muy cabrón, ¿eh? Pero para mí esta lección número una que... No, pues, está muy cabrona. Guau. Sí, no puedo pensar una sola cosa. Creo que cada viaje ha sido un aprendizaje. No, es que sí, no me dudo. No manches, cada viaje son miles, yo creo. Sí, pues también yo siento, no quiero contestar para ti, pero... Sé si creció mucho con este... National Geographic, la revista, ¿no? Sí. Y yo siento que hay muchas... Una de las cosas que nos tocó en Indonesia es las minas de surfuro y era una cosa que habías visto en una revista de niña, o sea, estamos hablando de ver una cosa que dices, guau, qué loco, y de estar ahí, o sea, dentro del volcán hablando con el minero, ¿no? Sí. Y eso, en ese viaje hubo un buen, los orangutanes y cosas así. Ah, los orangutanes naranjas. Sí, pues para eso yo siento que, o sea, le estoy contestando para ti, pero lo que me has platicado a través de los viajes, de poder hacer una realidad esas cosas, es algo que me sacan de esos viajes muchos, ¿no? Sí. Qué perro, la neta. Es que ellos, o sea, el día a día, en otra cultura, otro idioma, otro, todo es, pues es, no sé cómo describirlo, es todo nuevo todo el tiempo, como si era un bebé, pues, ¿no? Todo te asombra, todo te asombra, todo te asombra, tú dices, guau, 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 qué perro, qué chido, qué, y es como un, como estar absorbiendo todo el tiempo, que a veces también necesitas tiempo como para digerirlo, asimilarlo, y, ok, va, ya te recetas ideas o este aprendizaje, pero, pero es tanto, pues. También, también es súper interesante ver como qué tan lejos puede llevarte de tu cuerpo, darte cuenta de que puedes llegar a donde quieras pedaleando en una bicicleta o puedes hacer lo mismo, o sea, gente que hace viajes caminando, es como, es increíble lo que puede lograr tu cuerpo y, no sé, es mágico darte cuenta. Qué tan capaz eres y qué... Sí, rompes, rompes acá bloqueos que están acá nada más, porque neta no hay... No sé si lo platicamos, bueno, lo platicamos un tanto y no al principio, pero somos, una de las cosas que somos, atletas, ¿no? La mayoría del tiempo estamos haciendo deporte, o sea, yo soy corredor, sí, sí, es ciclista, entonces cuando, es un poco esa filosofía que traemos en los viajes, ¿no? Entonces, la mayoría de los días hacemos 100 kilómetros en los alrededores y en este viaje era ningún día sin 1500 de desnivel y entonces, y eso es el por medio, entonces hay días que son más cerca de 200 y luego hay días de 50 como que va así moviendo. Pero vamos con un ataque de atleta y estamos los dos ahí, es... Dándole, pues. Ajá, cuando acabas Indonesia cruzándolo es lo mismo que cuando acabas como un Tour de France o algo así, fue atlético. O sea, hay una gran parte de nuestros viajes que es el lado atlético, ¿no? Porque hacemos entre como las 6 de la mañana y medio día nuestros 100 y algo kilómetros, luego nos bañamos y el resto del día exploramos donde estamos, así podemos salir el día siguiente y sentir que hicimos... ¿Qué neta conocieron el lugar, pues? Sí, para mí solo es una herramienta, o sea, como lograr como ir rápido y llegar y todavía tener energía para hacer todo lo que hay que hacer, o sea, porque este, creo que tienen luego, este, siente que soy muy intensa en ese tipo de cosas. Pero yo llevo un lugar y quiero ver absolutamente todo, comer absolutamente todo, este, conocer cada rincón y no, no solo como que los lugares, este, que tienes que conocer, es como cada esquina, ¿no? Me quiero perder una esquina. Mira Karen, mira esto, mira esto. Mira, es como, no sé, maravillarte de cada cosita que hay y no, no, tampoco, pues, descansas mucho, pero vale la pena. No, no descansas nada, imagínate. No, así como hicimos uno de nuestros días más grandes, así miles de metros de nivel, cerca de 200, llegamos así, así asados, así horneados del sol, que cuando llegamos al hotel, nos entramos solitos y nos bañamos en la regadera al lado de la, de la alberca, vestidos, porque nos estábamos muriendo, 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 cocinando. Calor. Adentro de 20 minutos estábamos caminando en una cascada a 3 kilómetros. O sea, es así como que dar la vuelta, pero es una cosa que yo aprecio mucho y es una cosa que tenemos en común. Estamos capaces, somos capaces de, 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 o estamos capaces de cambiar de un, un, ajá, de uno al otro, bastante veloz. Lo que necesitas es una regadera o acostarte en ese segundo y. Sí, 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 power nappy, dale. Ah, sí, y eso es el modo viaje y es una de las cosas más increíbles, o sea, si yo hago ese viaje solito, no hago y no vivo una experiencia ni un 0.1% de lo que vivo con Ceci, porque Ceci tiene, se puede amaraviar de todo. Es un skill, es una habilidad muy chida que como adultos vamos perdiendo y malamente porque los niños lo tienen y lo vamos como apagando y la neta no está chido, güey. Ajá, pero para mí sobre todo, porque yo siento que luego he visto mucho del, del mundo y llego a salir con Ceci y me doy cuenta que no, no, no existe esta cosa. Porque hasta en tu, a la cuadra de tu casa que viste toda tu vida hay una maravilla que no tienes de cuenta, ¿no? Y entonces con Ceci, para mí, los viajes, o sea, yo, cuando Ceci dice, hacemos viajes de bici, es nuestra pasión, pues yo hago viajes de bici porque es la única manera que puedo viajar con Ceci, porque no se baja la, no, no me consta. No, es como un niño, dices, este, ah, no, no juegas con el cuchillo, te doy una cuchara, ¿no? Entonces cambiamos de bicicleta de montaña para una bici de ruta y vamos a viajar el mundo, no digo que es necesariamente mi pasión, pero me encanta porque lo hacemos juntos y es un compromiso. No, pero también hacerlo corriendo estaría acá. No, es imposible. Es mucho más tiempo. Ajá. El alcance que te da la bici es una herramienta muy padre, güey. Sí, está padrísimo. Pero sí, me queda claro que Ceci no se baja de la bici. No, no se baja de la bici, no se baja, güey. Por eso se va a México porque aquí en Canadá, pues, está nevando y, pues, ya no se puede rodar tanto. No se puede rodar, neta. Pero, por ejemplo, bro, había algo, este. ¡Shot! 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 ¡Dale, pues! ¡Salud! ¡Salud! Decías por ahí en la revista una frase muy padre que decía, los humanos son, pues, son humanos. Y es una verdad fundamental que nos mantiene, pues, recordando cada tiempo a través del mundo. O sea, en todos lados hay humanos. Desde mi perspectiva, siempre va a haber gente que te quiere ayudar. También puede haber gente que siempre te quiere dar en la torre, ¿no? ¡Chingar! Bueno, aquí y en China, pues, somos humanos y así somos como raza, pues. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo sacaste tú esa...? ¿Cómo sacaron esa ideología, pues? Imagina, la experiencia es la más lejana de la que tienes, ¿no? Y para nosotros, pues, en algunos aspectos, un país 90% musulmán es una religión, una cultura, es un estilo de vida, son gente completamente diferentes. Y no podríamos desear algo más, este, increíble para hacer una inmersión, ¿no? Y la cosa que me doy cuenta en todos los viajes, empezando con los viajes de Canadá, es que si te fijas en las noticias, hay nosotros y hay los otros, siempre. Pero cada vez que viajas, te das cuenta que los humanos son humanos. O sea, el porcentaje de cosas malas que pasan es tan chiquito que puedes pasar tu vida. Y la mayoría de la gente pasa su vida sin encontrarse esas cosas. Ahora sí pasa que puedes encontrar cosas feas, pero abrirte las experiencias, puedes estar seguro que la mayoría de las experiencias son positivas. O sea, pueden ser duras, pero pueden hacerte crecer, ¿no? Claro. Y es una de las cosas que nos damos cuenta de ahí, porque es muy, ¿qué conoces de los musulmanes, del islam? ¿Qué hay en las noticias? Sí, pues, el lado extremo. Sí. Sí, el lado negativo, ¿no? Te dicen a lo mejor otras cosas, pues, otras opciones. Y eso existe por cualquier país, o sea, dices de México. De México, exacto. La gente que no sabe nada, van a decir, ah, pues me encanta la serie en Arco. O sea, se están educando a través de medios que no ponen valor las cosas buenas. Y qué tal, sabemos todos que en México, pues, tienes millones de experiencias, las más padres de tu vida, por ni siquiera una... Fracción de algo. Sí, sí, sí. Y entonces, para mí es muy importante, eso es como una de las reflexiones más claras de cuando viajas por bici, ves miles de personas al día. Y todas esas personas son personas humanas, están tratando de hacer su vida. O sea, hasta la gente que podría ocasionarte problemas, la mayoría son gente que tienen problemas para empezar, la pobreza o lo que sea, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tienes que recordarte mucho y te lo recuerda viajar por bici. Sí, es otra realidad completamente, otra perspectiva de cómo ven las personas, su vida o la vida. A lo mejor que los ven ustedes y dicen, pues, ¿qué onda con esto? Sí, pues, empieza por... Entonces, eso se me hace súper padre, súper interesante. Sí. Empieza por la... Esto que, ¿cómo se llama? Como el llamado a la rezar, ¿cómo se llama? El call to prayer, ¿no? La oración. La oración, porque hacen como cuántas oraciones al día, como cinco o algo así. Y eso son con esas torres, con megáfonos y a las cuatro y media de la mañana o dependiendo de dónde estás y a qué época, te despierta con esa torre. Hay uno a cada cuadra y te están gritando cosas que cuando escuchas las noticias es lo que suena como lo que gritan cuando hacen guerra. Pues, entonces, puedes escuchar eso y la primera cosa que piensas es, ¿qué es eso? ¿qué está pasando? ¿no? Y eso es lo que buscamos en esas experiencias, darnos cuenta que hasta la gente la más cerrada, la más lejana de tu experiencia es un ser humano. Claro, ¿no? Al final hay manera de entenderlos y empieza por conocerlos. Perdón, ya me vino a la cabeza una... volviendo a la pregunta de las lecciones. Sí, sí, sí. Creo que... No, ya pasó eso en mi sesión. Creo que sí, una de las cosas, volviendo a la religión, una de las cosas que más se me ha quedado y que más me cambió mucho la forma de ver las cosas fue, este, en países donde hay muchas religiones, donde puede haber tolerancia, sobre todo Malasia. Nos tocó lugares en donde en una misma cuadra encuentras un templo, este... ¿Hindú? 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 ¿Uno chino? ¿Neta? ¿Uno musulmán? Y la gente vive en armonía cuando dices... ¡Wow! ¿Eso puede existir? Así puede estar juntos, pues. Ajá. Están. O sea, no solo están juntos, están... Edificio, edificio, edificio. ¿Escuchas el canto de unos...? De los demás, el incenso se va desde el templo chino hasta la mezquita, la mezquita está con el grito de la oración ahí arriba, todo al mismo tiempo... Y todos viven... Todo viven, sí. Obviamente es una simplificación, hay problemas de clase, hay problemas para encontrar trabajos o lo que sea, pero en cuanto a... Respeto, pues. Que existe, que existe en una misma forma... Es una lección para el mundo entero, poder ver eso de con tus ojos. Y sí, o sea, lo ves en muchos sentidos, igual, el convivir con gente de una religión que lo único que has escuchado es el lado más extremo y el lado más oscuro, y darte cuenta que es gente extremadamente amable, con muchísimos valores, este... no sé, que tienen todas las cualidades que puedes buscar en una persona y decir... Y... y todo lo que yo pensaba era... o sea, no puedo decir que tenía mala impresión, simplemente no es una religión que no me había tocado convivir. Y darte cuenta que es gente maravillosa y... y que... solo estás viendo una cara de la moneda es... Sí, no se puede... no se puede generalizar, pues. No se puede generalizar en nada. O sea, no puedo decir... No sé, los musulmanes son así, o los budistas son... Hay de todo. Sí. Así también como hay católicos, porque en México, pues, el 90% o más es católico, entre comillas, porque se me hacen bien hipócrita de todo. Son bien doble caras. Pero... pero es eso, saber respetar, creo que ahí está, como decía por ahí, ¿cómo era Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. La paz, sí. Cada cabeza es un mundo y si respetamos, pues ya está, ¿no? Y te das cuenta que nada más adentro de una religión, una cosa que nosotros así podemos decir con la religión, la que sea, cristianismo... Sí, no, lo que sea. Hay un rango enorme en observación de la religión. Hay gente que está muy estrictos y hay gente que está muy relajado. Y cuando viajas en un lugar como ahí, como en Indonesia o en Malasia, te das cuenta que vamos de la burka y son gente, son mujeres súper simpáticas que te saludan y que hacen su vida súper normal de todos los días. Hasta gente que... mujeres que no se ponen velo, hay gente que no hace todas las oraciones. Hay el rango completo. Y ahí adentro ni siquiera estamos hablando de extremismo. Espectro. O sea, estamos hablando de ortodoxo. Gente que lo observa muy estrictamente la religión. Sí, sí, sí. Entonces, eso es nuance. No sé si se dice nuance. No. Es una... Es en vez de decir son musulmanes, estamos poniendo grados en el espectro. Sí, en un amplio espectro, pues. Y eso es aprender a no solo pensar con prejuicios, es de poder poner paradas entre los extremos. Ok. Y eso es lo que vivimos mucho en Indonesia. Qué loco. Me gusta. Qué loco, qué chido. Chidísimo. Es un gran ejemplo para todos, ¿no? Sí. Para el mundo entero. Para el mundo entero. Se necesita explorar y platicar esas realidades y se necesita ver. Porque por todas las horas y las horas que ves de noticias, ¿cuántas veces ves algo así, ¿no? Que lo vives, ¿no? Es muy importante vivirlo. Qué perro. Chidísimo. Yo creo que pudiéramos pasar a las últimas preguntas que tenemos para pasar a la dinámica que siempre hacemos en todos los episodios. Y yo quisiera, en las últimas preguntas, la última pregunta que tengo para ustedes, Etienne y Ceci, es el top 3 o la anécdota o lo que tú quieras compartirnos o lo que nos quieran compartir. Que digas, no mames, esto está increíble, me gustaría compartirla. La anécdota en la que te quedes más de los viajes que has hecho. O unas dos, o unas tres, o unas cinco. Ajá, no te creas. Las que se les venga primero a la mente. Pues la que viene primero a la mente. Ceci, su vida entera, su sueño fue de ver orangutanes. Ya iba a decir esa. Sí, ah, ya ves. Y lo que nos pasó, no sé si no quieres contar tú, ¿no? No te escuchas. Pues pasamos como ocho horas en la selva, en la jungla de Sumatra a buscarlos y buscando y buscando. No manches. Todo ese tiempo no encontramos nada porque son salvajes, están en la naturaleza. Están sueltos. Sí, entonces encontrarlos es muy difícil. Y buscamos, buscamos, buscamos y al final estábamos a punto de regresar. Y el guía con quien está un guía local, un señor que no hablaba ni inglés o nada. Y no sé, o sea, voy a contradicirme, pero nos dice este, go, 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 go. Y empezamos a correr como locos porque él vio, o sea, las señales que decía había un orangután. Y corriendo todo el día, delicado, con las espinas y donde caminas y cuidado y todo eso. Y de momento que dices, eso está corriendo, así, a través, atorando dos navas para ir a verlos. Y alcanzamos a ver uno ahí en su nido, ahí súper alto en los árboles y eso es. Y bueno, detalles que nos hizo Popó encima, pero eso es un detalle aparte, pero no, fue un momento de sueño. Yo guardé esa playera con Popó como mi ropa más preciada. Usaba diario acá, dije, yo no la sé, sí, güey, pero. Pero tú subes. Es como cuando Britney Spears te da un beso en cartel, ya no te bañas por una semana. Un beso ahí. Cala. Bueno, quien sea, los Spice Girls, tú escoges. ¿Y este otro? ¿Qué otra? ¿Qué dices? Bueno, nosotros es comer, ¿eh? Esos viajes, conocer el mundo. No sé, probar cosas bien raras a veces, ¿no? Es comer, entonces encontramos de todo lo posible y comemos cantidades industriales de comida. O sea, todo el día que vemos algo, que nos paramos, nos paramos, comemos, tomamos la oportunidad de comer algo raro y único. Y a través de esos países sí hemos logrado comer cosas bien raras. Bien, bien, bien ricas. ¿Y no hubo algo que les hiciera así como daño? Ah, sí. Cada, cada, yo cada. Que si no manches. Cada nuevo, cada nuevo país me enfermo así a morir. Una, pero creo que la, la, la enfermada más dura fue en, en Cuba. En Cuba, sí. Que la gente toma el agua y el agua está, digamos, contaminada. Sí. Bueno, no, es como que, bueno, el agua potable que sale de los lavabos, lo que la gente toma es agua que no está 100% purificada. O sea, no, no. Hay pichos que ellos están acostumbrados de tomar. Pero no. No, y la cosa con Cuba es que es el lugar donde hay muchos, este, hoteles donde la gente llega al aeropuerto y los mandan directo ahí. Y entre esos lugares, pues, es, son pueblos y la gente de el pueblo, pues, no tienen botellas, no tienen con qué rellenar nuestras botellas. Y acabamos tomando bastante agua. ¿De la calle o qué? De la calle, pues, o a través de jugos o cosas así. Y nos enfermamos. ¿Del estómago? Sí, pero fue así. Gacho. Sí, horrible. ¿Qué chile tipo salmonellosis o qué? Pues, estábamos en medio de la nada. A los dos, sí. Estábamos en medio de la nada y era así de, o sea, ya no, teníamos que movernos y de echar así siestas en la carretera. Bueno, nos tocó. Temblar, no poder comer, horrible. Nos tocó dos días diferentes enfermarnos y Ceci se enfermó en un día de 200 kilómetros, que los hizo todos en carretera. Sí, pero así hay unas fotos, este, buenísimas que yo le decía, ya no puedo, me echaba así una siesta al lado de la carretera, al lado de la carretera. Y luego 15 minutos, se para, se sume a la bici, hacemos otros 50. Y así, y a mí me tocó en un día de pura subida, pura subida. No manches. Sí, pero era un bicho ahí rarísimo que... Pero les doy el estómago, nomás se sentaban mal, o diarrea. Diarrea fulminante. No, 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 no. Bueno, tú. Yo sí de arreglante. No, pero ahí me tocó, es hasta horrible. Todo el mundo está escuchando y se toca. Con el sur, Juan por el sur. Que tiene, pues es... Eso es de la vida real. Y además, como un asco, así. Eso es. Fue muy cortito, pero así de no poder ni ver comida. Sí, no, una infección marca de chamuco de estómago. Pero en ese tiempo no teníamos para purificar agua y no teníamos medicamentos para cuando te enfermas. Sí, y en Cuba no es nada fácil, o sea... Medicamentos en Cuba, es muy difícil. Sí, está muy, pues sí, limitado. Y sí, sí, al final, este, un señor de una casa particular que nos quedamos, terminó, este... Nos dio un medicamento... Pero así, su medicamento preciado que le había mandado a los Estados Unidos, que era su médica... Súper lindo. Se los dio. Sí. Y nos salvó. Sí. ¿Qué era? ¿Un antibiótico? O... No, creo que era como antibiótico. No sé, pero... Un sántico. Un sántico es picón. Ah, pero seguimos con las cinco experiencias. Órale, no sé qué más. A mí las... Ya se me acabaron. Sí, no, al revés, demasiadas. Sí. Este, las subidas a los volcanes en Indonesia igual, completamente mágicos. Nada más puede decir que pedaleas volcanes. Sí, no, el primer... ¿Fue el primer volcán que hicimos? ¿Qué broma? ¿El perro güey? ¿El plomo? Sí. Fue así, o sea, como dice Tien, pedalear adentro de la caldera del volcán, pura así, arena volcánica, así kilómetros y kilómetros y asomarte al cráter y así escuchar la vibración de la tierra. Respirar el gas. Sí, son los gases. Pero si usan máscara ahí, ¿no? Ahí no tenía un... ¿No? No, o sea, en teoría... ¿Sí te marea o no? No tanto. Más bien como que te pican la nariz y la garganta. Nuestras máscaras teníamos las playeras. Las playeras, las playeras. A mí también, o sea, creo que igual, de la mayoría de mis mejores experiencias de la vida son ver algún animal en su hábitat. Este, igual, en Tailandia los elefantes. Sí, los elefantes, sí. Este... Qué chido. En Indonesia los orangutanes. Y luego, pues sí, la cantidad de animales que ni siquiera sabías que existían. Sí, y te los encuentras ahí. Ajá. Ajá, eso. Los mercados de noche, ya sabes. Si haces un día, si haces meses de bici, llegas a un mercado de noche. El tiempo, principalmente la comida. No, sí, claro que sí. No, pues cómo no. Ah, sí, te sirves de eso, de eso, de eso, de eso. Y lo puedes comer. Todo es la cosa más padre. Porque en la vida tienes los ojos más grandes que la panza, ¿no? Ves las cosas de, ay, yo quiero todo eso, pero no logras comerlo todo. Pero ahí es así, es un buffet nocturno. O sea, es un mercado de noche y tú llegas y te comes de eso, te comes de eso, te comes de eso. Y ya sé, no es tan caro, sí. No. Es barato. O sea, es caro llegar porque está en el otro lado. Está lejos, sí, yo sé. Pero de momento que estás ahí, ¿no? Sí está... Ah, sobre todo, comer, es impresionante. Comer es barato, sí. Sí. Wow, tengo que ir. Ay, qué rico. Chidísimo. Pues yo sí tengo una última. Así ya rápidamente de la dinámica. Échale. De su perspectiva, ¿cómo ha cambiado su manera de conectar con las personas después de estos viajes? Pues, para empezar, cuando viajas muchísimo así, tu concepto de una casa cambia muchísimo. O sea, nosotros en México no tenemos casa. En Canadá no tenemos casa. Rentamos. Y eso hace que con el tiempo valoras otras cosas que un techo y unas paredes, ¿no? Claro, claro. Es otra vez, es un poco un cliché. O sea, es esa cosa que toda la gente dice. Pero con tiempo de mudarse tanto, una noche con amigos que no has visto con mucho... O sea, tenemos amigos que hace... Mi familia hace dos años y medio que no he visto. O sea, tenemos amigos que son añísimos que no los vemos. Tener noches donde conectas con ellos es el equivalente de tener una casa calientita y comida y todo lo que pasa. Sí, sí, sí. Lo tiene. Entonces, moviéndonos, no teniendo nada, nos fuerza a encontrar esa comunidad, o sea, de tener experiencias de corazón con la gente más que nada. Sí, creo que cada vez aprendemos más a disfrutar. O sea, sobre todo igual, como que cada vez se nos hace más largo la espera para ver amigos en México y de pronto hay años en los que no logramos ver a todo mundo. Y como que hemos aprendido a sacarle completamente el jugo a una visita, a un amigo, a familia. Es como estar 100% presente y compartir el tiempo al máximo cuando tienes a la gente ahí todos los días y de pronto como que... Como que... ¿Cómo se dice? Pues damos por sentado, ¿no? Damos por sentado. Damos por sentado que van a estar ahí todo el tiempo, pero la neta no. Sí, como que cuando de verdad es difícil lograr ver a toda la gente que quieres, como que le das una importancia que hace que... Y es al mismo tiempo dejar, como soltar, pues, obviamente queremos ver a todos, que a veces me pasa cuando vamos a México, pero a veces no los ves y dices, bueno, pues vi a los que tenía que ver y ya, ¿no? O sea, no te claves. Y disfrutaste al máximo el momento cuando esa gente. Sí hubiera que ver a los demás, pero bueno, no se dio, no se pudo y ya, no pasa, pues, así tenía que ser y ya, ¿no? Entonces esa idea, pues... Es un poco el propósito de la revista es de dar a la gente un cacho de nosotros. Claro. O sea, obvio, esos viajes son de tres meses, son tres meses que robamos a, o sea, a nuestros sobrinos, a nuestra familia, a toda la gente que va siguiendo su vida y no los ves. Y cada vez que mudamos de un lado al otro, pues la gente cambia, la gente crece y nosotros también a través de nuestras experiencias. Para mí era muy importante hacer algo así para que la gente tenga un cachito de quién éramos en esos momentos y por qué no estamos con ellos. O sea, por qué no, por qué yo no fui a ver a mi familia en vez de ir a ese viaje, hace dos años y medio que no los veo. O sea, cada vez que tomo esas decisiones, tiene que tener un peso, tiene que tener algo significativo. Claro, claro, por algo, pues. Sí. Y obviamente tiene significado para ustedes, pero a lo mejor otras personas no lo ven, pues, o no lo entienden. Y esto se me hace a mí genial. Este, banda que están viendo el video podcast, les vamos a poner la imagen de la portada. Y los que están en Canadá, con gusto, banda, porque sabemos que nos escuchan varias bandas latinas en Canadá. Sí. Se las vamos a hacer llegar, obviamente, hagan su pedido, no sean cabronas, no sean cabronas. No son, no es gratis, pero vale la pena, está súper padrísima, súper felicidades por ese mini proyecto. Gracias. Muchísimo. Pues creo que podemos pasar a la dinámica, carnal. ¿Qué es eso? Sí, yo nada más. No, usted no coma ansias. Nada más quisiera, antes de pasar a la dinámica, estuve un poquito haciendo mi tarea, estuve anotando dos, tres cosas que me quedo de la plática con ustedes, Ceci y Etienne. La neta, me quedo con un chingo de cosas. Es bien placentero platicar con ustedes, la neta, la neta. Y, bueno, una de las cosas que me quedo es, viajar en bici te hace una persona más humilde, ponerte vulnerable es abrirse, cuantas menos cosas tienes, más conectas con las personas. Esta fue la que más me gustó, está muy cabrona, esta frase me gustó un chingo. Organizar tu vida para que un vaso con agua sea una experiencia única. Se me hizo bien chido, dije, güey, qué chingón, me gustó. Y la otra es que con lo que nos compartías, una de las experiencias que te quedas o aprendizajes, creo que tú lo comentaste, es que no hay un solo camino, o sea, no hay una sola historia, hay muchos. Entonces, muchas, muchas gracias por la plática, la neta, es que la he disfrutado muchísimo y me encanta tenerlos aquí en el podcast. Esta es su casa y será su casa siempre para cuando quieran compartir más viajes. Sabemos que es la primera, bueno, el primer episodio, pero sabemos que podemos cortar mucha tela de ustedes para otros más, ¿no? Entonces, siéntanse como en su casa, ya sea que estemos acá y podamos hacer esta experiencia en vivo, o pues si están en Guadalajara, pasen en Guadalajara, o si no, pues en línea va a haber más. Así que banda, ya nos estamos amarrando para que haya más. Pronto, no en dos años. En dos años más. Bueno, pues también hice mis anotaciones, algunas ya las dijo el Eric, pero hay una que sí me encantó muchísimo, que ya la comentó mi carnal. No solo hay una historia, pues, es abrirnos a que, pues, aquí puede estar nuestra historia, nuestra realidad, pero no quiere decir que si vamos a otro lado va a haber otra realidad completamente diferente y muchísimas historias al mismo tiempo, pues. Y eso, esa, ¿cómo se dice? Esa fusión, esa merch, está bien loco, está bien interesante y creo que nos hace personas más, pues, sencillas, ¿no? Disfrutar la experiencia es algo también de lo que me llevo, abrir nuestra mente a la experiencia y ser humildes. Creo que ahí es un gran aprendizaje este episodio para mí y creo que lo puedes decir también para el Eric. Y muchas gracias. Gracias por estar acá y compartir. Gracias por invitarlos. Gracias. Y yo también apunté unas cosas. No es cierto, no impundes ni más. No, pero sí, al principio hablamos del por qué, veloz, este, el por qué es una cosa que nos pasa mucho que, no sé, si te atoras mucho si te preguntas tú siempre por qué, con qué motivo hay para hacer esas cosas y la mayoría de nuestras experiencias, es decir, ni modo, como que la experiencia nos va a dar. Vale. Lo que nos va a dar. Y siento que, sí, era buena idea de, no me acordaba de haber escrito eso, pero era buena idea de empezar con eso porque es un buen tema para eso. No, está padrísimo, está padrísimo. Muchas veces, porque creo que nos pasa día a día, pues, ¿y por qué esto y por qué el otro? Y en huevo estar preguntándole todo. Ah, que solo hazlo y disfrútalo y el por qué o la respuesta vendrá después, ¿no? Sí. O sea, y gracias porque yo me lo pregunto todo el tiempo y, y como ahora Oscar me estaba, nuestro carnal acá, estaba diciendo, wey, tú nomás, chill out, disfruta y ya, wey, todo va a pasar como tiene que ser. Todo llegará. Me lo recuerdo, pues, obviamente ya es algo que, pues, entre comillas lo sabemos todos, pero muchas veces te agarra el rush, ¿no? De la rutina. Todos tenemos un sentido fuertísimo para saber lo que tiene sentido para nosotros. Sí. O sea, el momento que le atinas a la cosa que te gusta en la vida, que es tu pasión, lo sabes inmediatamente. Luego, si los persigues o no, es otra cosa y nos volvemos muy buenos a poner al lado las cosas que nos apasionan por las cosas que tenemos que hacer. Pero todos tenemos ese sentido. El momento que empiezas a encontrar algo que te apasiona, es ahí que a veces no te sirve preguntarte por qué. Es decir, pues, es un camino y tal vez no me lleva a nada, tal vez me endeudo haciéndolo o lo que sea. Pero si persigues una pasión, te sale algo positivo. Tu vida va a ser única y va a ser como la quieres tú. Sí. Y a lo mejor no lo ves como una recompensa inmediata, pues. Ah, sí. Pero con el tiempo va transformándose o agarrando forma y tarde que temprano te va a abrir un panorama o muchas puertas. Sí, igual y no es un éxito, pero para ti es tu vida la más única que puedes vivir. Sí. No es un éxito general que la gente puede decir, ay, pues mira, es un doctor. Exacto. Pero si haces algo muy único, tú y yo, es algo que es muy noble, es muy noble en la vida. Sí, a lo mejor es tu manera de verlo o sentir, que es tu manera de trascender, pues. Sí. Porque te gusta y lo haces porque te gusta y para ti tú estás trascendiendo de esa manera o impactando, ¿no? Sí. Sea cual sea. Entonces, ahí coincido mucho con ustedes, la neta. Sí. Uno sabe, pues, uno sabe dónde ir, se siente, ahí es, y no se vale hacerle un lado, bandas. Que a veces nos pinches aventamos a un lado esos proyectos y pues no se vale. Pero bueno. Anyways. Pues bueno, entonces les platico. No sé si hayan escuchado otros episodios, espero que sí. Sí, sí. Vamos a darles unas palabras y ustedes digan lo primero que se les venga a la mente, pues. ¿Va? ¿Al mismo tiempo? No, no sé al montón, no se va a entender. Ok, ok. ¿Va? Bueno, la primera va a ser viajar. ¿Tú? Aventura. Ah, estaba seguro que me vas a decir bici. Gente, ¿no? Cultural. Súper. Dice vivir ligero. Pues unos calcetines. Pero tienes una palabra, ¿no? Ya dijiste dos. Puede ser, puede ser dos, no, no. No hay problema. Ajá. No es, no es examen. Vivir ligero. Eh, paz. Ok. Bien. Bicicleta. Yo, rollo. ¿Rollo? Ambos. Felicidad. Muy verdad. No voy a... Canadá. Para mí, para mí Canadá es trabajar. Trabajar. El mismo y el trabajar como le dicen. Ok. ¿Tacan y un escritor no está la palabra? Sí. Bicicleta, va a decir. Segunda casa. ¿Segunda casa? Son dos palabras. Vamos. Pero dijo que no tiene que ser solo uno. Sí, no. México. Amigos. Para mí sí. Ok. Amigos. Origen. Ajá. Va. Dice... Viajar en pareja. Una palabra. No, puede ser una frase, no te limites. Sí, maravilla. Porque dijimos, la capacidad de ser y de sacar. Ok. Es maravilla. Sí. Bueno, no ser, doctor. Aprender a trabajar en mi equipo. Trabajo en mi equipo. Nice. Aventura. Matrimonio. Yeah. No se la pensó, se dieron cuenta. Caliente de contesto. Es que yo, mire, es... No le puedes ganar a mi contesta. Aventura. Aventura por dos, va a decir. ¿Qué te estás pensando? Sí, ¿verdad? No tienes que pensar. Aventura. Pues es que pienso, viaje. Pero... Viaje. Está muy repetitivo. No, viaje, puede ser. No, está bien. ¿A mí me toca? Sí, bro. Ok. Humanos. Salud. Humano. Complejidad. No sé por qué, pero yo diría... Idioma. Ok. Bien. Va. Si pudieran eliminar... Un pensamiento de su mente, ¿cuál sería? Duda. ¿También es una sola palabra? Sí, como el... Como... El dudar. Dudar lo que haces. Bueno, en mi caso. Bien. Dudar lo que hago. Ok. Yo no. Yo se lo he puesto. O sea, tengo que aprender a no quitar los pensamientos, ¿no? Porque ordenar pensamientos, ¿no? En los malos, los buenos. Mi aprendizaje es lo opuesto. Creo que tengo que aprender a dejarlos... Todos tienen una casa. Al final, todos deciden, ¿no? Los malos te pueden empujar. No tienes que... Para mí es eso. Sí, sí, sí. En lo opuesto. Ok. Bien. Súper. El... ¿Qué le dirías a la Ceci y a Etienne el día de ahora? O bueno, más bien a la Ceci y a Etienne de hace 10 años el día de hoy. Yo de... De... Ir... Directo a... A las cosas que me hacen bien y a las cosas que me gustan. Como que... No... No perder tiempo en... En hacer cosas que... Que no me hacen feliz. O sea, tú estás diciendo eso a tu Ceci, la serie salud Sí Yo Viajar a México más pronto Para conocer el amor De su visa Su vida Así es Va, súper Pues mire, también tenemos por ahí un Playlist en Spotify que se llama Para que no se te acabe el gancito En el cual, pues, es colaborativa Pueden agregar rolas a ustedes si gustan Y pues, la idea es poner rolas Que te pongan en un chido, pues De eso que la escuches y digas, ah, no manches No sé, te pone de buenas o te ayuda a un levantón Un boost ¿Tienen alguna rola que quieran compartir? Se quedan viendo ¿Canción? Una canción, una canción, una O varias Las que se te vengan a la mente primero Pues nuestro verano De este verano Fue muy de De artista Al menos Puedes decir artista Sí, sí Este De Silvana Estrada Y de Bueno, para mí Este La talla Silvana Estrada Ok Nunca la he escuchado Y qué cagado que comente Silvana Estrada Ahora va a estar aquí en Guadalajara Tampoco hay que ir a verla Canta de una manera Impresionante ¿Chida? Y fue el soundtrack de nuestra casa Este verano Y siempre y cuando la vamos a escuchar Nos vamos a acordar de este ánimo Yo creo Van a volver a esa casa Está padrísima Sí Van a ver A recibir a Goyo Cuatro horas Todo cambia cuando hay baby Ya no soy yo, bro No me gusta ese estigma De que ya todos saben Que llegamos tarde, cabrón No No me gusta Yo no soy así No me gusta Pues sabes qué A mí me gusta A mí me enseña Que tienes confianza Y a mí me encanta A mí me da igual Yo voy a llegar cuando tenga que llegar Pero no me gusta Que ganan los mexicanos Que de ahora llegan tarde Es brutal Pero pues llega Entre cómo dicen Más tarde Pero sin sueño La siguiente es ¿Algún libro Película Documental Que les guste Que nos quisieran compartir Pues yo te voy a decir En vez de contestar No contesta Tu pregunta Como siempre Voy a decir Más bien Una de las cosas Que me ha cambiado la vida Es escuchar audio libro Yo planto árboles Por ocho Nueve horas al día Cada día Todo el verano Y escucho audio libros Todo el tiempo Y yo No soy tanto De así De como que Obvio tengo mis libros favoritos Pero creo que libros Tenemos que leer muchísimo más La gente tiene que leer Leer, leer, leer Hasta que tengas tantos libros Que leas cosas que no te gustan O sea que lees cosas que te gustan Cosas que no te gustan Leer de todo Si ampliar tu cultura Tu contexto cultural Para mi leer Es como viajar En el sentido Que abre tu empatía Del momento que lees Te pones en la piel Del personaje principal Del segundo De la Un personaje que aparece Un tantín Te pones en su piel Y aprendes Empatía a través de ellos Yo creo que Más bien que un libro Hay que leer más Y los audio libros De una manera Fantástica De maximizar tu tiempo Lavas platos Me tratas Caminas Caminas el perro Si yo todo el tiempo Escucho audio libros Casi ya música De hecho me gusta mucho La música Pero pongo muchos audio libros Porque para mi Es como tiempo muerto Que puedes aprovechar Pero gracias por compartir eso Bro Porque Pues uno muchas veces Se enfoca en Pues cosas de tu interés ¿No? O afines a ti Dices Ay quieres leer esto Quiero aprender esto Pero no me había puesto En el papel De leer algo Que tampoco a lo mejor Me encante pues Porque a veces Agarras un libro Y no te gusta Y dices Ay este como que no Y lo dejas ¿No? Pero está chido eso No lo había visto De esa perspectiva Si puedes agregar La cantidad de libros Que lees en tu vida Si puedes Hacerla más grande Hace que luego Los que no te gustan tanto No importan tanto Porque tienes tiempo Para más libros De todos modos Claro Y aprendes algo único De cada uno Eso es seguro Siempre Super Y yo Este Un libro Que leí recientemente Que me cambió La forma de ver el mundo Se llama Me imagino que en español Se llama ¿Qué te pasó? En inglés se llama What happened to you? Y Me cambió La forma De ver a la gente O sea De ver los problemas En el mundo Es un libro Que habla sobre Sobre el trauma Y Siento que es un libro Que debería leer Todo el mundo Es como Una manera De Aprender Por qué Hay gente Que Porque existe Gente que hace Cosas que no nos gustan O Porque existen Esos problemas Que Que hay en la sociedad Tan fuertes Es como Es como Aprender ¿Cómo Es esa frase Que dice Ser empático Ser empático Pero además Como Este ¿Cómo es esa frase? Como de La ponerte en sus No, no, no Como de que No No juzgues a la gente Que sabes Como un Muy, muy poquito De lo que le ha pasado A esa persona Como prejuicios Sí Eso Pero Es un libro Súper interesante Y Te abre La mente Para entender Que no todo el mundo Tiene una vida Tan fácil Y que Y Y que hay que Aprender a entender A todo tipo de gente Es súper interesante Ni les arruino La La lectura Me gusta Que deberían de Leer Todo el mundo En especial Como gente Que trabaja Con Con niños Y O Con personas Problemáticas Es Te ayuda muchísimo A Aprender A Si lo voy a leer Sí Pronto Por último Mejor aprendizaje Del último año Para mí Es algo que Tiene que ver Con correr Y es paciencia O sea Para mí Este año Fue De llegar Al kilómetro No sé qué 10 de 20 O 15 de 20 Y Cada vez que Tengo un Pensamiento negativo Pienso Paciencia O sea No es Si lo estás capaz De vivir En este momento Sí Nada más vive eso O sea No empiezas a pensar Pero estoy ya cansado Cómo lo voy a hacer ahí Es La paciencia Es una de las cosas Que justo te ponen Dónde estás En este momento Y lo estás aguantando Porque lo estás haciendo O sea Cada vez que vas Se hace Es una de las cosas Que me encanta hacer Tratar de romper Tiempos Concentraba O tratar de romper Mis propios tiempos Sí Y entonces Para mí La paciencia Es muy importante Porque luego Quieres ganar Una cosa De 20 kilómetros Al kilómetro 5 Y no es así Que se hace O sea Tienes que tener paciencia Mantener 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 Y al último Si quieres Pues darle todo ¿No? Entonces para mí El aprendizaje Me ha ayudado En todo En la vida La paciencia Para ti Definitivamente Hacer más He aprendido A ser más Empática Y a darte cuenta Que Que uno Como que Todas las cosas Que te molestan En esta vida Tú tienes un poquito De De culpa O en no saber Entender Lo que está pasando O En No sé Ver Algo en una persona Que te molesta Que En verdad Tiene Que ver Un poquito Con tu forma De ser Esas cosas Que más Nos molestan Son reflexiones De cosas Que no nos Sí Somos espejos ¿No? Sí Somos espejos O como dice la frase Lo que te choca Te checa Exacto Y al menos te pareces Porque algo tienes De eso Y ahí Pues cálame Y dices No, no es cierto Yo no Sí Pero por algo Sí Este año He tenido Como que Mucha oportunidad De 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 practicar eso Y creo que Me ha dejado Una marca Muy Muy grande Padrísimo Muchas gracias Muy buena pregunta Gracias por Sí Muchas Muchas gracias La verdad que sí Es Muy muy placentero Ya les dije hace ratito Es muy Es muy Qué chido tenerlos En el último episodio De la De la temporada La verdad es que Qué mejor manera De cerrar la temporada Que con ustedes Esta es su casa Y fue bien Bien interesante Escucharlos Me quedo con un chingo De cosas Yo sé que Volviendo a escuchar La charla Y sacando highlights Para la charla Me voy a seguir quedando Con más y más Y más Muchas muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Ustedes Para dar La oportunidad Sí Qué chido Ven Por algo hasta hoy Y se hizo la entrevista No Muchas gracias Por estar acá Y compartir Y ya se nos van Ya se nos van Bro Mañana parten Para México Sí Yeah Entonces A comer tacos A comer tacos Que envidia Todo chido Pues Hermano Qué gusto estar por acá Contigo Compartiendo este último episodio De la sexta temporada Banda Ya saben Suscríbanse a los canales Que tenemos En todas las plataformas Tanto de audio Como de video En nuestro canal de YouTube Si quieren ver el video podcast Aquí estamos Bien pinche guapos Todos Denle like No sean cabrones No sean cabronas Sabemos que nos ven Vemos los números Suscríbanse Suscríbanse Nos hace un paro Y compartan La idea es que llegue El mensaje más banda Y yo creo que también Una buena forma de cerrar Una temporada Y cerrar un episodio Es agradeciendo Agradeciendo La neta Todo el apoyo Que nos dieron Esta temporada Agradeciendo Toda la banda Que estuvo con nosotros De patrocinadores De los diseñadores Toda la banda Que ha estado Respaldándonos Al podcast La verdad es que No hay palabras Para expresarle Lo que sentimos Y bueno Pues esperemos Que sea La Este La Bueno Que sigan Más bien Que sigan Habiendo muchas Muchas y más temporadas Que yo creo que así va a ser Carnal Y bueno Nos estamos escuchando Los próximos jueves A las 8 de la noche Ahora centro de México Y por lo pronto Mi hermano Lo que no suma resta Vámonos Nos vemos en el próximo Gracias.